En nuestra segunda entrega de las rancherías del hambre, llegamos a un recóndito lugar en La Guajira, donde un cementerio cuenta la historia de una tragedia. Allí llegamos en busca de Katherine, una niña de tres años que fue retirada por orden de su padre del hospital donde trataban de salvarle la vida. Noticias Caracol, investiga. Emprendimos el viaje al corazón de La Guajira, a la parte media, donde la sequía y la hambruna han prolongado su huella. Esta es la ranchería Malahuanca, un desierto pintado con casas de bareque y cercas de guafa. Allí conviven 30 familias. Hicimos contacto con uno de sus líderes. Yo necesito que tú me colabores para convencerlos, que se dejen ayudar. La niña está desnutrida. ¿Cuántos niños tienen acá? Aquí hay bastantes. ¿Sí? ¿Bastantes cuántos? Bueno, yo ya tengo dos, se murió uno. Se mueren sin que se sepa. Este es el subregistro más grande de niños indígenas que están muriendo a diario y el país aún no los cuenta. Llegamos al rancho de Ana y sus 10 hijos sobrevivientes. El hambre se los ha ido arrebatando. Ya se llevó cuatro. ¿Dónde está Ana? Hola, Ana. Ay, sí, Ana. Está embarazada. Está ahí. Pospía otra vez. Oiga, papá. ¿Cómo está? La niña Caterine está en grave, grave bajo peso. Yo quiero llevar a la niña para que brindarle la atención que la niña necesita. Y queremos contar con su permiso. Y mientras Viannis intenta hacer entrar en razón al padre. La figura diminuta de Caterine se abre paso hacia nosotros. Su contextura esquelética corresponde a un bebé de seis meses, no de tres años. Pesa siete kilos cuando debería estar pesando 12 kilos. Su talla es de 76 centímetros, debería tallar 87 centímetros. Su estómago hinchado y su alopecia prematura muestran su estado crítico. Pregúntale si no le preocupa que la niña se le muera. No, no le interesa ni la agrega. No, no le interesa. 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 Que ella no puede mandar a ella sola, porque no es hija de ella sola, sino del papá. Y él también tiene voz y voto. De lo que él diga, ella acepta. Así es. El problema del papá, si le llega a pasar algo, fue decisión de él. Caterine necesita una intervención inmediata. Buscamos la respuesta del padre, Diego Epiayú. ¿Quiere que la llevemos hoy al médico? Él dice que se acepta que se lo lleven, pero para que lo traigan enseguida. ¿Y si la niña se muere? Lo dijo en Guayunaiki, pero la expresión se entendió en todos los idiomas. Si se muere, que se muera. Dígame lo que dijo. Que él dice que se le sale de las manos, que no puede hacer nada. Que si se muere, que se muera, está diciendo. ¿No se sentiría usted culpable? ¿De qué murieron los otros? ¿De qué murieron los otros? De hambre, de hambre se murieron. ¿Qué puede hacer que un padre, sin importar su etnia o creencia, le niegue a su hijo el derecho fundamental a la vida? La consejera Guayú, para el tema de familia y mujer, lo enmarca dentro del abandono estatal que las familias han padecido. El papá se resigna, eso es más que no es un no, es que estoy como persona resignada a perder a mi familia porque no tengo de otra. Como indígena Guayú que soy, entiendo que nuestra gente ya se cansó. Nuestra gente prefiere perder la vida junto con sus hijos que seguir mendigando, mendigando esos recursos que nos pertenece por derecho propio, por derecho constitucional nos pertenece y que el gobierno nacional en muchas ocasiones le ha negado a los pueblos indígenas. Nos dolía el vientre hambriento de Ana, a la que le quedan tan solo dos meses para parir su hijo número 15. Nos dolía transitar sus cementerios, donde están esos 14 mil niños contados y los no contados que han muerto por el abandono del estado. Nos dolía no saber cómo salvar a Caterine, la pequeña de ojos inquietos, cuyo cuerpo refleja ser hija del hambre.